En el marco de la puesta en marcha del CUE Sierra Nevada se realizó la instalación oficial de la Mesa Educación Superior y Capacitación, la cual estuvo a cargo del Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Cuando uno quiere cambios en educación tiene que comprometerse fundamentalmente a largo plazo, pero tiene que hacerlo en algún momento. Entonces nosotros no podemos generar esos cambios en educación si no abordamos la formación básica, media, si no abordamos la educación desde sus inicios. Como lo decía el Dr. Pablo, las formaciones académicas es importante, es importante que la población piense en que debe educarse, debe mantener un criterio claro sobre su futuro y somos nosotros las universidades los encargados de proporcionarle esos estímulos. La actividad que se llevó a cabo en el Auditorio Rodrigo Noguera Laborde de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, contó con una nutrida asistencia de directivos universitarios, diputados del Departamento de Magdalena y concejales del Distrito de Santa Marta, así como 85 representantes del sector productivo. Me parece muy importante porque así logramos tener las personas capacitadas para desempeñar las labores específicas en la empresa privada como en la pública y así lograr una mayor productividad. La academia tiene que apoyar y fortalecer para poder tener competitividad en el país. Ahora viene a ser, digamos, la generación de las actas, la documentación de todas las conclusiones a las que se llegaron el día de hoy, como también el procesamiento estadístico de los instrumentos tanto virtuales como físicos, donde se estuvieron recolectando las diversas percepciones de los empresarios, de los directivos académicos universitarios, y pues aquellos que nos visitaron desde el sector del gobierno. Es importante mencionar que la Mesa Educación Superior y Capacitación persigue consensos alrededor de los conocimientos, competencias y capacidades que deben tener los egresados de las IES para enfrentarse al sector productivo, planteándose la reformulación de la oferta actual en programas de formación técnica, tecnológica y profesional, de manera que puedan responder oportunamente a las necesidades técnico-científicas de la región.